Vamos a hablar de la forma, cómo ha cambiado nuestra manera de alimentarnos y los hábitos también de lo que comemos. Los delivery, por ejemplo, aumentaron y con ello también los condimentos que utilizamos. En Estados Unidos se debió aumentar la producción de la salsa ketchup debido a que el país estaba quedando sin este aderezo, un producto que no es fundamental, pero sí esencial para muchos. ¿Con o sin ketchup? Es la pregunta que hace las principales cadenas de comida rápida al momento de despachar el alimento hasta su destino, producto de la sorpresiva escasez de esta salsa en Estados Unidos. Los condimentos se han vuelto mucho más utilizados y como resultado la escasez lo está haciendo más caro para los operadores y en última instancia limita la capacidad de los consumidores de obtener los condimentos que tanto disfruten. Como consecuencia de este llamativo cambio de hábito del consumo de alimentos provocado durante la pandemia, en Estados Unidos se ha aumentado la producción de ketchup en un 25%, intentando contrarrestar su escasez que se da en formato sachet. Ahora eso podría llegar a pasarle a nuestro país. ¿Somos grandes consumidores del ketchup? Mi sobrina consume ketchup en las papas, en el completo, en el arroz, en todas partes. Si hago papas fritas, obviamente le echo ketchup, mayonesa y mostaza. La salsa a la ketchup le da mucho más gusto para las comidas, tiene su sabor. De hecho son los propios dueños de los locales quienes destacan la preferencia de sus clientes por este aderezo. Los niños comen más ketchup, pero la gente adulta ya no mucho, pero son más los niños que piden ketchup. Lo damos en vasitos, en pocillos para llevar. Papas fritas, carne de jugo con papas fritas, todo lo que va con papas fritas le entra ketchup. Bueno, todos piden ketchup. Con completo, churraco, italiano, todos los productos que llevan falta generalmente son los que más llevan ketchup encima. Uno de los locales emblemáticos de sándwich como este ubicado en el barrio Yungay en Santiago se destacan además por sus variedades de salsas. De hecho acá son productores de su propio ketchup, pero por la pandemia debieron dejar de lado esa práctica. Hoy en pandemia ya tenemos que trabajar estas salsas en sachet y la verdad es que sirven y los clientes lo agradecen y lo piden. Por eso, según dice, sería muy negativo para los consumidores el que el ketchup, al igual que como ocurre en Estados Unidos, pudiese comenzar a escasear, viéndose amenazada esta masiva preferencia de los chilenos por agregar estos sachets a sus comidas. Sin duda es una salsa que llegó para quedarse y se usa ahora y se va a seguir usando en el tiempo. Pero no todos piensan igual. Hay notorias diferencias en el mundo culinario. En los restaurantes como tal, al menos en el mío, ketchup no, no va por ningún motivo. Y eso es porque mi cocina es tradicional. En el fondo tú no sabes si cuando la gente se está viendo siempre un pollo y lo baña mayonesa, lo baña en ketchup, tú no sabes si está comiendo el pollo o está comiendo la salsa con el pollo. Un ingrediente opcional que llegó hace cerca de dos décadas a Chile para sazonar por sobre todo las comidas rápidas así que para algunos es un infaltable el momento del delivery, aunque para otros sea un ingrediente que echa a perder el gusto natural de cada alimento. Lo que es claro es que en nuestro país escasez de esto no tenemos por ahora.